avanza la construcción del nuevo puente virilla entre tibás y santo domingo las intensas lluvias no han impedido el avance de la estructura que contará con tres carriles hacia tibás y se sumará al puente existente de dos carriles que serán de tránsito hacia santo domingo la nueva infraestructura de 285 metros de longitud en la ruta 32 lleva un avance físico del 20% con el inicio de la construcción de los cimentos de la pila sur en el sector de tibás ya está completa la cimentación de la pila norte en el sector de santo domingo y ocho metros de construcción de la columna el nuevo puente inició su fase constructiva el pasado mes de marzo y tiene un costo equivalente a unos 13 mil 700 millones de colones sus tres carriles serán de 3,6 metros de ancho cada uno y contará con una acera de 1,5 metros separada de la carretera con barreras de concreto seguimos construyendo infraestructura pública con eficiencia y calidad